Es indicativo de que la quiere al pie, no la quiere al espacio. Tres dedos, ¿vio? Dale, hijo, dale, dale, tiro, gol, tiro, gol. Pensé que se había tardado, qué lindo, qué lindo golazo acá. Para el 2-0 de Atlanta United, muy fácil, señor Trujillo. Muy fácil, muy, muy fácil. Muy fácil, la verdad, para Atlanta United hoy, un equipo que sufre de visitante. Vamos, dice Pablito, pero ya en 12 minutos están 2-0 abajo. ¿Y todo se da? Qué bien, Araujo, qué bien. Pensé que ya no, pero sí. Todo se da, Johnny, del pase que tú decías, ¿no? Por parte de Malanda, era Zviderski el que se votaba a recibir esa pelota. La pierden y de ahí se genera todo esto, ¿no? Brónico con muchas facilidades. Sabe que es de perfil izquierdo Araujo en ese sector. Este pase. Este pase muy bien de Caleb Wiley. Tíralo a la banda, ¿no? Jones, ve y acércate, ayuda también el contención. Se le quedan observando, se le quedan viendo. No hay intensidad, no hay urgencia para recuperar la pelota. Hasta la misma urgencia que muestran en tercios.